Madrid, ciudad querida, que alegría volver a verte, cuantas luces y cuantas sonrisas, sabes quien soy Madrid, me reconoces, claro que si, soy el motivo de todos los reencuentros y la fe de las montañas, soy ilusión y esperanza y he venido a llevarte de viaje al fondo de mi espíritu, seguro que al final habrás adivinado quien soy. Música Empecemos por ella, la más bella, es la luz al final del camino según San Mateo, es la hipnotizadora de los reyes magos, brilla en nombre de la fe y es nuestra vela en la oscuridad, solo su resplandor podría haber deslumbrado a los reyes magos, su luz ilumina las copas de todos los abetos. Y hoy, como cada año, llegas hurcando el cielo para envolverte Madrid y para que tú la envuelvas a ella. Preparada Madrid, empieza el viaje a mis entrañas. Mi segundo elemento son seis huellas y la misma travesía bajo las estrellas. Mi esperanza se abrió para siempre el día en que me subía sus barbas. La primera, tan suave, traía oro para coronar al rey. La segunda era babilónica y esparció el humo del incienso, la nube de la divinidad. Y la tercera, la mil, es sangre y vida, el río púrpura de todas las luces que encienden mi espíritu, de sus rayos de ilusiones estallando a borbotones. Llegaron de oriente en camellos heroicos y siglos después iluminan rincones, alumbran ventanas. Y en dos semanas se multiplicarán por infinito para iluminar el corazón de todos vuestros hogares. No hay techo para la fantasía, ni tabliques para el amor. No hay muros contra el regalo, ni enemigos que no derribe cualquier ilusión. Mi tercer elemento son las leyendas que cantan mi magia. Escriben mis villancicos y celebran que esta noche no exista la orfandad. El hombre de jengibre, el soldadito de plomo o el muñeco de nieve, celebran mi espíritu hasta encumbrarlo en lo más alto del palacio de la imaginación. Sin imaginación no hay fantasía. Y sin fantasía no hay color, ni luces, ni versos que se deslicen por el tobogán que conecta tu ilusión a mis sueños. Hoy las ramas te dejarán ver el bosque, madre. Mi cuarto elemento es el pulmón del planeta y de sus brazos y sus piernas brotarán las frutas, hojas y rutas que unirán el suelo al cielo. De sus ramas cuelga a veces una flor escarlata capaz de formar un cerco ancestral contra las fuerzas del mal, el acebo. Sin muérfago no hay acebo. Y sin luz no hay estrella. Sin ti no existo. Y contigo todo lo uno.